Yo sé muy bien cómo es cuando a una le hace falta un poema, y no un poema cualquiera, un poema en particular. Amigas, amigos de Desde el Fondo, el día de hoy queremos platicarles sobre La Última Lectora de Raquel Robles, autora argentina. Este libro es parte de la colección popular del Fondo de Cultura Económica, y bueno, trata sobre la historia de una mujer de edad madura, que ha sido madre, ha sido cómplice, ha sido pareja, ha sido compañera, pero también ha sido maltratada por el contexto de violencia que todavía se vive en América Latina, contra las mujeres en específico. Ha sido víctima de situaciones de la vida las más fuertes, las más límites, y bueno, la autora realiza un entramado entre una narrativa de novela, pero también una narrativa poética, en la que da a su personaje, a la protagonista, una voz 100% poética. Es un lenguaje de sororidad profundo, notablemente, son estos códigos femeninos, este lenguaje femenino que a veces es no dicho, que a veces es obra de la intuición entre unas y otras, cuando sentimos una mirada que nos incomoda, cuando sabemos que nos voltean a ver sin necesidad de nosotras voltearlo, simplemente la mirada se siente, y todos esos pensamientos que giran alrededor de nuestra condición de mujeres hoy en día, sobre todo de la vida cotidiana, de una clase trabajadora, unas condiciones sociales a veces muy adversas, una rutina, por decirlo, familiar 100%, y bueno, para Raquel Robles, es cambiar el orden y el código, lo es todo. Para ella, esta novela es una aventura de escritura, porque nos comenta en algún momento que esta novela se tuvo que escribir y reescribir varias veces, y se tuvo que leer y volver a releer una y otra vez, hasta que satisfizo esta sensación de expresar tal cual lo que ella quería lograr con un texto literario. Es una vivencia fuerte, tanto para la autora como para la protagonista de este libro, y bueno, es un texto ideal que narra finalmente una historia de amor, todo termina en cierta medida, de alguna forma, si se puede decir, en un lenguaje amoroso, conciliador con una misma. Es este viaje que tenemos las mujeres muchas veces, de perdernos, de sentirnos mal, de sentirnos desesperanzadas, de sentirnos tristes, hasta llegar a un punto de reencuentro con nosotras mismas. Y me parece que esta novela es un viaje de este tipo, que no solo las mujeres tienen, hay que recuperar ese sentido de la trama emocional de uno mismo, de conocerse a uno mismo en cuanto a sentimientos y pasiones y sensaciones que tenemos todos los días y que muchas veces guardamos o callamos y nos amargan. Entonces, son 135 páginas, es de una lectura a veces profunda en el sentido de que te lleva al lenguaje poético y al mismo tiempo es una lectura ágil, es una novela que se puede leer en cualquier momento, en cualquier lugar, cuesta 60 pesos en el Fondo de Cultura Económica en nuestras librerías, por favor no se lo pierdan. Y muchas gracias y nos vemos la próxima.